La cuarta ola del feminismo en nuestro país pide cambios profundos y pide cambios urgentes. Por eso le decimos que lo mejor que puede hacer usted, llegados a este punto, es cortarse la coleta, o el moño en este caso, y seguir el camino de su líder. Le voy a contar un secreto. Se puede hacer oposición, incluso se puede ser del Partido Popular, y tener un poquito así de educación. Digo que la cuarta ola del feminismo en nuestro país está pidiendo cambios profundos, cambios urgentes, y además ha sido capaz de desplegar una cuarta ola de feminismo institucional, que se lo digo con toda modestia, porque creo que no es mérito de este Gobierno, sino de las mujeres de nuestro país, ha hecho más cambios en un año que ustedes en una década. Queda muchísimo por hacer. No soy autocomplaciente, señoría. ¿Y sabe una cosa? Cuento con ustedes para que dejen de ser esclavos de Vox y para que se sumen a las políticas feministas, que son ya un consenso en nuestra sociedad. Muchas gracias, señoría. Gracias.